A 16 días de deparo cívico indefinido se registraron más de 60 efectivos policiales heridos. Han transcurrido 16 días de paro indefinido, movilizaciones, tomas de instituciones, jornadas de hechos violentos, vandálicos, y en este periodo se registraron más de 60 efectivos policiales heridos. Desde la convocatoria al paro indefinido, a las movilizaciones, tomas de instituciones por el Comité Cívico y grupos movilizados que rompieron las calles, incluso se tienen efectivos policiales con heridas contusas, policontusas y uno de gravedad, luego de que el 22 de octubre pasado, en la toma del Tribunal Electoral Departamental de Pando, por la gravedad del estado de salud del policía, el mismo haya sido trasladado a Cochabamba con un diagnóstico en reserva a la fecha. Pese a recibir la agresión en varios momentos, la policía cumple una función de contención. De hecho, desde el comando policial se emitió el siguiente comunicado a la población boliviana, donde señala lo siguiente, La institución Verde Olivo solo está sometida a la constitución y las leyes del estado que norman nuestro actuar, fundados en valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del orden jurídico, que restablecen y aseguran el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Por lo tanto, exhortamos a nuestro pueblo del que formamos parte ineludible, que hoy se encuentra confrontado a promover la paz, diálogo, la tolerancia, la no discriminación y el respeto a las leyes y los derechos protegidos por la constitución. Instamos, señala la policía, a deponer actitudes de violencia y confrontación que solo traen incertidumbre, odio, racismo y en algunos casos luto y dolor a la familia boliviana.